Gracias, presidenta. ¿Considera la Junta de Castilla y León que está cubierta la atención a las personas y familias en situaciones de urgencia social desde el Sistema de Servicios Sociales de Titularidad Pública? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, presidenta. He aprobado una ley en el pasado mes de diciembre que usted y su grupo apoyó y respaldó, que precisamente se trataba de eso, de reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la red, mayor flexibilización, compatibilidad, ampliando también la cobertura. Y ahora queremos seguir trabajando. Remitiremos aquí otra nueva ley de la red de protección a las personas y a las familias, que espero que su grupo vuelva a apoyar. Un texto que hemos negociado también con el diálogo social, que quiere dar un carácter estable y permanente a la red de protección, ampliando sus beneficiarios, mejorando sus respuestas, integrando hasta 11 prestaciones y recursos más y creando cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito de la protección social. Para un turno de réplica, la señora Gudíez Calvo. Gracias, presidenta, señora consejera. De su respuesta deduzco que parte de un error de concepción sobre lo que son las urgencias sociales. Fíjese, pensé que me iba a hablar de los servicios de emergencia sanitaria del 112, de los servicios telefónicos de atención al ciudadano 012, pero de verdad me ha dejado usted realmente perpleja. Porque usted sabe que en Castilla y León no hay servicios de urgencia social implementados en el sistema de servicios sociales que atiendan de forma inmediata e ineludible las 24 horas los 365 días del año a personas o familias ante situaciones urgentes de carácter social, tales como situaciones de desprotección y abandono, de soledad sobrevenida, de violencia machista o ante situaciones de emergencias ordinarias o grandes emergencias, por citar algunas. Porque, dígame, consejera, cuando suceden estos hechos imprevistos, que es de lo que le estoy hablando, a partir de las 3 de la tarde, ¿cómo se abordan desde los servicios sociales? ¿Qué ocurre cuando una persona con Alzheimer es cuidada por su marido o hijo y este tiene un accidente? ¿O qué pasa en fallecimientos repentinos de cuidadores únicos? ¿O cuántas horas pasan las dependencias policiales o en el cuartel de la Guardia Civil una mujer víctima de violencia de género, desde que denuncia los hechos hasta que acude al centro de emergencia o es atendido por profesionales específicos? Es imprescindible que una mujer maltratada y sus hijos sean atendidos por psicólogas y trabajadoras sociales de forma inmediata, in situ, sea la hora que sea. Porque necesitan romper los barrotes de la dependencia emocional y un acompañamiento profesional desde el minuto cero para iniciar un proceso duro y difícil. No podemos conformarnos con un modelo de servicios sociales de 8 a 3. Ahora es el momento, consejera. Estamos iniciando un nuevo modelo objetivo de violencia cero. Y si realmente abogamos por una atención proactiva y personalizada a las mujeres víctimas de violencia machista y al resto de las personas y familias en situaciones de urgencia social, que es de lo que yo la estoy hablando, consejera, precisamos ya de la creación de un servicio de urgencias sociales en cada provincia, dotado de los profesionales adecuados que garanticen la atención las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma coordinada con el resto de agentes intervinientes en urgencias y emergencias. 112, bomberos, policía, guardia civil. Tenemos las estructuras funcionales, tenemos los profesionales, solo falta la decisión política y esa consejera es suya. Consejera, tiene dos opciones. Seguir en su país de las maravillas o pisar tierra y tomar decisiones políticas. Es su responsabilidad. Si acepta esta propuesta, hoy puede ser un gran día. Aprovecharlo o que pase de largo depende en gran parte de usted y de su equipo, consejera. Y mire, tendad todo el apoyo del Grupo Socialista porque esta es una demanda que llevamos años y años pidiendo aquí en las Cortes de Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia. Gracias, presidenta. Señoría, esto no es un modelo. El modelo de la red de protección a las personas y a las familias a las que usted se refiere en su pregunta, que es la urgencia social, no se atiende de 8 a 3. Hay servicios, y usted lo debería de conocer, que atiende las 24 horas del día. Hay centros de emergencia que atienden a las mujeres las 24 horas del día. Hay centros también y un servicio de protección a la infancia que están las 24 horas del día. Usted debería de conocer o hacerse menos la ignorante, que quizá es lo que debería de decir y de conocer la verdad. Es una red de protección a las personas y a las familias que recorren a las familias que usted hoy ha menospreciado y ha despreciado. Un momento, señora consejera, ¿ha tenido usted ya su turno? Por favor, guarde silencio, porque la consejera la ha estado escuchando. Yo tendré en cuenta el tiempo que estamos perdiendo también. Continúe, consejera, por favor. Una red de protección que además está completada con 23 programas, que vamos a incrementar hasta 11, con cuatro nuevos derechos subjetivos, que se atiende más allá de las 24 horas del día. Y además le digo simplemente también con el compromiso de los presupuestos, presupuestario, cobertura para llegar a más personas las 24 horas del día, con servicios, con prestaciones, cuatro derechos subjetivos nuevos, una ley de la red de protección a las personas y a las familias y una ley que además usted votó en diciembre y su grupo por unanimidad y que da mayor cobertura, flexibiliza, compatibiliza, atendemos a más personas. Y usted debería de haber aprovechado ese momento para decir lo que usted hoy ha dicho, señoría. Muchas gracias.